Durante febrero, desarrollaron capacitaciones en Buenos Aires, Cotobrús y Corredores. La directora nacional de Dinadeco fue clara que están desarrollando estas prácticas para que las comunidades puedan presentar proyectos en las oficinas regionales. Dando capacitación sobre la nueva normativa de proyectos que salió publicada en la Gaceta el año pasado y estamos dando capacitación para que las organizaciones comunales se apersonen a nuestras oficinas regionales y presenten proyectos para llevar desarrollo a las comunidades. Estas capacitaciones se desarrollan rumbo a mitad de año, cuando se abra el periodo de recepción de proyectos. Esperamos que en el primer mes de recepción de proyectos, que es en junio, se presenten muchísimas organizaciones comunales a presentar proyectos y que juntos llevemos desarrollo a todas las comunidades de las zonas rurales que necesitan a toda luz de nuestras inversiones y de la atención del Gobierno de la República que con todo gusto ha dirigido la mirada para la zona rural para llevar desarrollo. La directora nacional de Dinadeco habló sobre los fondos que se encuentran disponibles. Porque tenemos en Dinadeco dos fondos que son los fondos principales que tiene la institución, el fondo por girar, que es el que se les da todos los años a las organizaciones comunales que están al día, y el otro que es el fondo de proyectos. Tenemos más de 4 mil millones y esa es la parte que todas las organizaciones comunales deben de apostarle hoy a presentar proyectos que hemos roto con la burocracia tramitológica institucional para que sea mucho más accesible presentar proyectos. Les estamos dando apoyo técnico y capacitación y por supuesto personalizar la presentación de los proyectos con los formularios que tenemos en nuestra página web Total Apoyo Personalizado. La intención es que las comunidades lleven desarrollo de la mano con esos proyectos. De hecho hay mucho desconocimiento y esa es la razón por la que precisamente este año vamos a tener capacitaciones cantón por cantón para que las organizaciones comunales conozcan de primera mano cuál es el proceso, cómo deben de hacerlo, cuáles son los requisitos y puedan presentar proyectos. Una importante iniciativa de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.